Hola amigos, buenas tardes. Vamos a ver la revista Bubón de septiembre. Ya ha pasado unos días de que salió a la venta, que siempre sale a primero de cada mes. Y bueno, vamos a ver este mes, la de septiembre, qué es lo que nos sale. Le quitamos el plástico y bueno, de momento veo por aquí dos cromos conmemorativos para el álbum de la liga este 21-22. Que colocaremos en el álbum. Aquí tenemos este cromo en el cual podemos poner nuestro nombre. Y aquí tenemos los equipos que juegan este año en primera, 21-22. Bueno, por otro lado tenemos tres cromos de edición limitada, de Megacraft. Megacraft, 21-22, que son las de este año también. Tenemos aquí un fichaje de PAI, de Barcelona. Tenemos Atlético de Madrid, de Pau, otro fichaje. Y a la va del Real Madrid. También nos traen dos sobres de cromo Megacraft, 21-22, que ahora abriremos. Y aquí tenemos la revista, como siempre, con muy buenos artículos. Aquí tenemos a Messi con todo su trofeo que ha conseguido. Y como siempre nos vamos a ir un poquito a... Aquí tenemos fórmula a la viga. Como siempre nos vamos a ir un poquito a ver los postres. Estamos viendo los artículos que tiene esta revista, que está bastante bien. Bueno, empezamos con la viga Lavaz, el nuevo fichaje de Real Madrid. A ver si lo podemos ver, ahí, que lo vemos un poquito mejor. Seguimos con Franco Servi. Voy a poner un poquito la cámara para que se vea mejor. Aquí, del Celta. Por aquí, José Luis Gallá, del Valencia. Seguimos con Rodrigo Paul. Atlético de Madrid. Por aquí, del Mallorca, Ángel Rodríguez. Un postre de tributo a Messi. Está bastante chulo. Postre central. Seguimos con Eric Ramela. Del Sevilla. Del Levante a Roberto Soldado. Por aquí tenemos a Randy Teca. Del Rayo Alecano. Por aquí tenemos a Isa Mandi, del Villarreal. Y terminamos con Aleñá, del Getafe. Bueno, seguimos con más artículos. Aquí uno de Pedri, de Barcelona. Está bastante chula esta revista para leerla. Entretener un ratito. Bueno, y ya con esto, pues, vamos a ir un poquito. Lo que tenemos en la próxima revista. Que nos van a venir tres escromos más de edición limitada. Más dos sobre más de Navacra 21-22. Aquí tenemos cómo conseguir los chicles. Y bueno, esto ha sido la revista. Ahora vamos a abrir los dos sobres de Navacra 21-22. Y vamos a ver qué tenemos. Pues, tenemos a Luis Suárez, de Atlético de Madrid. Un cromo especial, de Especial. Muy chulo. Aquí tenemos el Luis Suárez, del cromo básico. El escudo del Barcelona. Seguimos con Modri, del Madrid. De Leche a Edgar Badía. Del Getafe a Cavaco. Por aquí tenemos a Jorge Molina, del Granada. Diego González, del Leche. Perea, del Cádiz. Enesiri, del Sevilla. Marcelo, del Real Madrid. Y Goro Sabel, de la Real Sociedad. Bueno, pues de todo esto, aquí tenemos a Luis Suárez, que es uno de los cromos más chulos que tiene esta colección. Y nada más. Esto ha sido la revista Jugón, de septiembre de este año. Nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.